Bienvenido a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. Lo invito desde ya además a seguir toda nuestra programación. Nos puede seguir en Instagram como arroba revista MSP y también nos puede seguir en Facebook como revista de medicina y salud pública. Hoy les traemos un programa especial haciendo referencia además a lo que es la semana del farmacéutico. Y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Italia Bonilla. Ella es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico. Bienvenida licenciada Bonilla. Saludos y gracias siempre a la revista por esta oportunidad tan importante. Nos complace que nos acompañe una vez más en esta oportunidad. Queremos empezar a hablar un tema muy especial y en el que todavía existe mucho que abundar, mucho que aprender, mucho que informar. Comenzamos hablando acerca del control y abuso de medicamentos. ¿Por qué es importante hacer referencia a este tema, licenciada? En este tema muchas veces trae muchos problemas y complicaciones en los pacientes que empiezan con un tratamiento para dolor por ciertas condiciones y si no se les orienta debidamente que comprendan que esto es por poco tiempo porque causan dependencia psicológica y dependencia física. Especialmente a la crisis que se está en la crisis que se está en la crisis que se está viendo con los productos opiáceos y muchos medicamentos para dormir que son las benzodiazepinas que se usan en tratamientos para problemas de salud mental. Hay mucho insomnio actualmente debido a todas estas situaciones que hemos vivido a través de los años y por eso que el farmacéutico tiene un rol muy importante de educación en este tema y estar pendiente de que no haya un consumo excesivo. Tenemos unas plataformas donde podemos consultar el uso independientemente de donde ese paciente ha obtenido su receta, esas plataformas que se han establecido es obligatoriedad de nuestros profesionales consultarlas porque ahí sale toda la data de donde los pacientes han adquirido recetas durante ese mes y también meses anteriores y poder comparar si hay una alerta si hay una alerta. En este caso pues los farmacéuticos estamos siendo bien estrictos, bien responsables porque el problema de la adicción a medicamentos es un asunto serio y se han visto muchas muertes por sobredosis en productos como el fentanilo que se utilizan para dolor crónico mayormente en pacientes con enfermedades terminales. Y en un momento dado pues si no se monitorea correctamente y usan esto desmedido. O sea que van a llegar problemas donde el paciente por más que trate de dejar esta terapia hay que entrar en unos tratamientos de ir descontinuándola poco a poco. Así que para evitar esto desde el principio estamos haciendo un llamado para que usted siempre pregunte el uso de su medicamento. Le entregamos una hoja de información por ley para todas estas sustancias controladas. Y por eso es que yo siempre digo que dentro de los roles que tenemos los farmacéuticos de lo más importante es prevenir el abuso de estas sustancias. ¿Cómo pueden identificar si está adicto a un medicamento recetado? ¿Cuáles son algunos de esos indicios importantes a tener a consideración? ¿Y por qué además es un tema en el que cada día hay que hacer mayor educación como usted bien lo indica? Nosotros nos damos cuenta cuando comienzan a traer recetas antes del tratamiento que tenían anteriormente, alegando a veces que se les pierden, repitiendo constantemente. Hay una desesperación y unos síntomas que se les nota cuando dejan el producto, ese síndrome que se da cuando se descontinúa un medicamento. El cuerpo mismo con esa dependencia física empieza a tener una sudoración, una debilidad, unos temblores excesivos. Y el paciente cae como cuando está desintoxicando su cuerpo de cualquier otra droga no legal. En el caso de los medicamentos, aunque estén en una farmacia, no quiere decir que son menos peligrosos. Cuando estamos hablando de los opiáceos, también vemos los pacientes que se ponen agresivos cuando nosotros le indicamos que está repitiendo ese medicamento fuera de ley, fuera de tiempo. Así que tenemos muchas maneras con los años de experiencia que tenemos y tenemos esos expedientes y podemos ver, el sistema se detiene. El sistema no permite que haya una repetición. Si, por ejemplo, eran 30 cápsulas o 30 tabletas para 30 días, pues no permite menos de 5 días que lo puedan repetir. Y son guías que nosotros utilizamos. Si vemos una alerta que se pone en el sistema de un uso desmedido, que es la plataforma que se llama PMP, que el paciente sepa que no importa dónde él vaya, va a quedar toda esa información para ser compartida en todas nuestras facilidades. Y es una responsabilidad nuestra, no es que estamos negando medicamentos, no se nos vaya molesto. Estamos procurando que el paciente haga el uso correcto y tenemos que tratarlo desde el principio. Los tratamientos en este caso inicialmente se aprueban por 7 días, cuando es la primera vez. Y si es un paciente de enfermedad terminal, pues se piden unas autorizaciones especiales a las aseguradoras y el farmacéutico siempre tiene la potestad de utilizar su juicio y su criterio clínico conferido por ley en la toma de estas decisiones. Hay un tema también muy importante y tiene que ver con el autorrecetarse. Considerar que tiene la solución y que puede encontrar, ¿verdad?, algo que le permita aliviar algún síntoma, algún signo. Sin embargo, están los farmacéuticos que se han preparado, que han decidido estudiar y tienen toda esta responsabilidad, no solamente desde la parte ética, sino también legal, como usted bien indica, porque es importante hacer referencia a las consecuencias de autorrecetarse, de conversar cada vez más sobre este tema, porque si bien es cierto que en internet se consiguen respuestas a muchos temas, jamás se puede comparar con lo que es la visión de un especialista, y en especial de los licenciados que forman parte del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico. Qué bueno que me traje este tema. Es un tema muy común, más de lo que nosotros pensamos, y esta pandemia ha logrado que muchos pacientes, ante la falta de servicios médicos al principio, donde teníamos el temor de contagio, donde cerraron muchas oficinas médicas, esa primera línea de consulta la tienen con nuestros profesionales farmacéuticos, que estamos capacitados, ¿verdad?, para hacer esas consultas iniciales, y podemos detectar si el paciente debe ser referido, ya sea por el lapso de tiempo que lleva con el síntoma, la repetición constante, adquiriendo medicamentos para la misma condición, hacemos una entrevista inicial y lo referimos para que vaya al médico. Pero ciertos pacientes, ¿verdad?, que nos consultan todo el tiempo, a veces tienen botiquines, culturalmente tenemos en nuestras casas botiquines, y a veces acumulamos medicamentos, tanto los que se reciben sin receta como los que requieren receta. Y a veces pensamos que porque un medicamento me hace bien a mí, y queremos ayudar a este familiar, a este vecino, compartimos ese medicamento. Es importante que no lo hagan. Especialmente tenemos situaciones con problemas de personas mayores, cuyo metabolismo es más lento, y entonces se nos complican porque el medicamento se acumula. Y otra característica que estamos viendo mucho, son pacientes que usan más de 5 hasta 10 medicamentos, donde usted no sabe si ese medicamento que usted por buena fe está utilizándolo o está cediéndolo porque automedicarse incluye yo administrarme el medicamento sin recibir atención médica o autorización médica o consulta farmacéutica, como también yo ceder un medicamento para una persona por la buena fe de ayudar. Sepa que hay pacientes que tienen unos tratamientos que pueden interactuar con cualquier medicamento, aunque se pueda adquirir sin receta. Me explico. Existen antiácidos que pueden afectar que un medicamento se absorba de la manera adecuada, y por ende le va a afectar el que el tratamiento no sea efectivo. También si usted adquiere un medicamento sin receta, como le llamamos over decounter, no por el hecho de que sea un medicamento que se pueda adquirir de esa manera, no impide que este medicamento pueda reaccionar adversamente a sus tratamientos. Tenemos también, si usted recibe anticoagulantes y toma, por ejemplo, antiinflamatorios, no esteroidales, que se llaman ciertas marcas en el mercado, que son relacionados al aspirin, estos medicamentos pueden causar sangrado. Hay otros medicamentos que, por ejemplo, el difengidramine, que lo usamos para las alergias y se consigue sin receta, y el meclicine, que están en la lista de medicamentos que no se deberían recetar en pacientes mayores porque causan caídas, fracturas, problemas en sus hogares, porque causan somnolencia. Nuestra preocupación es también el uso desmedido de antibióticos sin receta. Yo no termino un medicamento por los días que me fue prescrito o recetado, y ahí estoy haciendo una automedicación porque no estoy siguiendo un tratamiento. Como también, si lo utilizo sin receta porque alguien me lo cede, también estoy automedicándome. Para un dolor de garganta estoy creando un problema mayor. Cuando utilizamos un antibiótico para cualquier dolor de garganta, pensando que es una infección, sin buscar atención médica o que nos realicen unos laboratorios, estamos creando un problema de salud pública, porque podemos estar entrando a una era que se llama post-antibióticos, donde ya no va a haber con qué tratar enfermedades relacionadas a bacterias, enfermedades infecciosas comunes, que se podían tratar con antibióticos de primera línea. Entonces, cada día estas bacterias se van haciendo resistentes y no vamos a poder tener tratamientos para infecciones comunes. Así que cada vez que el farmacéutico le orienta, no le decimos que no, porque a veces nos consultan y desean ese tipo de venta, nosotros les orientamos, no es decirle que no, es que es por su propio bienestar, previniendo unos problemas a largo plazo. La automedicación es un problema serio y existe una línea muy fina entre esa seguridad de yo misma tomar esa decisión de que tengo este dolor y me voy a mejorar con algún medicamento que ya previamente me hayan recetado y lo guardé, pero puede también que usted esté enmascarando un nuevo síntoma. Si usted continúa tomando medicamentos constantemente por su cuenta y comprando medicamentos para reflujo sin recibir atención médica, usted puede tener problemas de reflujo gastroesofágico severo que se pueden convertir en unas úlceras crónicas, en un cáncer de colon, por ejemplo. Así que hasta medicamentos para diabetes. A veces pensamos que el medicamento, porque me hace bien a mí y a mi familiar se me le terminó, le voy a dar este medicamento para resolver. Pues miren, no se debe. El farmacéutico está disponible todo el tiempo y accesible para atender esas consultas. A veces los pacientes primero cuentan con esa intervención farmacéutica antes de ir a hospitales, antes de llegar a su médico de cabecera. Utilícenos, llámenos. Y cuando usted vaya al médico, no tema preguntar ¿para qué yo estoy recibiendo este medicamento? Si me interfiere con otros medicamentos que estoy utilizando. Y si ha habido algún cambio en mi terapia. A veces el paciente me llama, licenciada, esto me cambió de color, ¿es el medicamento correcto? Si usted va a una misma farmacia, ahí le tenemos todo su expediente y le proveemos un listado de medicamentos que se llama PML, Patient Medication List, por sus siglas en inglés, para que usted siempre lo tenga y no importa el especialista que usted visite, usted tenga esos medicamentos debidamente reconciliados. Que reconciliar significa que el farmacéutico analiza su terapia y vamos descartando los medicamentos que ya usted no va a utilizar. De acuerdo a la receta y a las consultas médicas, recientes. Y si usted ha ido a varios médicos, también tratamos de hacer las debidas consultas con esos otros médicos para saber cuáles medicamentos usted ya no va a utilizar. Usted nos los lleva, todos esos medicamentos le llamamos el Brown Bag, usted los lleva a todos. Y vamos diciéndole, esto es lo mismo, esto ya está vencido, esto cambió de dosis, este se toma por la mañana, este por la tarde. Y evitamos así que a veces tenemos en la casa medicamentos con nombres químicos, que le llamamos nombres genéricos bioequivalentes y a veces los tenemos expresados en marca comercial. Y el paciente no sabe que es lo mismo. Ahí evitamos sobredosis accidentales, ahí prevenimos errores en medicamentos. Nosotros también como parte de los roles es vigilar los tratamientos, identificar duplicidad de terapia y nosotros vamos a estar todo el tiempo interviniendo en los programas de manejo de terapia de medicamentos y de adherencia, porque hay otra situación que el paciente a veces se siente bien, no se toma los medicamentos de uso crónico todo el tiempo, porque ya la presión me bajó. Eso también es automedicarse, porque es tomar decisiones sin continuar la terapia que se prescribió. Entonces nosotros ahí es que estamos vigilantes para hacerle los recordatorios a los pacientes cuando es que le toca ir a la farmacia a recoger su repetición y que si hay algún síntoma que usted no tolera, también procurar, en conjunto con la colaboración con el médico, expresarlo para recibir una nueva receta. Así que le puedo resumir, ¿verdad?, lo que podemos realizar en esta, en este sector tan importante que es automedicarse. Nunca pensemos que porque sea un suplemento para, de vitaminas, o sea un medicamento que se adquiere sin receta que no debemos consultar, porque hay muchos ingredientes que suben la presión, que causan taquicardia y nosotros pues estamos ahí para servirle. Algo también muy importante que puede estar relacionado es cómo se puede prevenir la autodependencia de medicamentos. Cuando han visto que les has dado algún resultado, que puedan experimentar alguna mejoría, sin embargo, como usted bien lo explica, los medicamentos tienen una razón de ser, se llevan por un tiempo determinado, los especialistas son quienes consideran a su juicio, mediante su conocimiento, sus años de estudio y su experiencia, cómo deben ser usados. Pero, ¿cómo pueden prevenir la autodependencia de medicamentos aquellas personas que incluso pueden saber que están pasando por tratamientos muy importantes y que requieren seguirlo a pie de la letra? Pero, ¿en qué momento pueden darse cuenta que puedan estar entrando en una autodependencia cómo lo pueden evitar, cómo lo pueden prevenir? Importante pregunta. Cuando nosotros, como pacientes, vemos que no podemos estar sin esa sustancia, aunque no tengamos el síntoma, no podemos estar tranquilos si no lo consumimos, ya eso es una alerta. Cuando nosotros hacemos un llamado a que según los farmacéuticos, tenemos que cuando recibimos esa receta, estamos obligados por ley a entrar en la plataforma que nos indica el uso del paciente a esa sustancia. Ahí estamos todas, vamos a ver toda la información de todo lo que se ha tomado el paciente relacionado a sustancias controladas. Lo primero que hace el farmacéutico es identificar el uso y abuso, porque hay una cosa que se llama el uso y hay otra cosa que se llama el abuso. Van a diferentes farmacias, obtienen muchas cantidades. Cuando vemos que están repitiendo recetas con cantidades altas, que ya no es para ciertos dolores agudos, sino que se convierte en una repetición mes tras mes sin tener una enfermedad terminal, ahí hablamos con el paciente. Lo primero que hacemos es educar. ¿Cómo se previene? Respondiendo a la pregunta, es educar desde el punto de recibir esa receta a las manos del farmacéutico. Y lo otro, hacemos un llamado a que nosotros no estamos solos aquí. Dependemos también de los médicos que también se unan a estas plataformas. Próximamente estamos legislando para esto, para que sean todos los que tengamos contacto con ese paciente, podamos tener acceso a esa plataforma. Porque la raíz del problema, estriba también desde donde sale esa receta, tiene que ya salir como debe ser y no ponernos en una posición difícil al farmacéutico, también cuando entendemos que por criterio y juicio no la podemos dispensar. Así que esta plataforma se está tratando de llevar también desde las oficinas médicas para que ahí no se nos complique la situación. Nosotros entendemos que somos unos colaboradores incansables, tanto del paciente como de los médicos. Como equipo multidisciplinario, yo hago un llamado para que en cada momento que el paciente llegue al profesional, ahí se ha atendido de esa misma manera. Nosotros también entregamos, luego que se decide y se analiza esa receta, una monografía de producto que es ley, donde ahí se le advierte que es una sustancia para usar por poco tiempo y todos los efectos secundarios que conllevaría el usarlos por periodo prolongado. También las recetas deben estar identificadas con los diagnósticos que permiten que nosotros los farmacéuticos podamos someterlas a un proceso de autorización si es que amerita esas cantidades por tener unas condiciones terminales, porque aquí no deben pagar justo por pecadores. Nosotros somos bien juiciosos a la hora de manejar cada orden médica. Cuando le decimos a un paciente que debe ser por siete días ese tratamiento inicial, eso tiene una razón de ser y es prevenir esa dependencia a esas sustancias. Así que pues no se nos enojen, comprendan nuestra posición, que nosotros lo que estamos es velando por su salud. Existe mucha relación a lo que es el tema de los medicamentos y preguntas que aún están en el aire, en especial si se relacionan al COVID-19 y todos los avances que se han intentado lograr en este tema. Sin embargo, sabemos que los farmacéuticos en especial han podido conocer que es un mundo muy grande en todas las especificidades que puede tener todo lo que se relaciona al tema de los medicamentos. Sin embargo, lo que pueda estar íntimamente ligado al tema del COVID-19 y los medicamentos que es importante rescatar hasta este momento y cómo los farmacéuticos además están en esta carrera contrarreloj pero además debidamente informándose continuamente acerca de estos avances. pues mira esto ha sido un proceso en esta pandemia de constante estudio para nosotros de una colaboración estrecha con las agencias como el Departamento de Salud. Actualmente estamos manejando por ejemplo el Paxlovit y el Molnupiravir donde deben ser administrados al paciente dentro de los primeros cinco días de síntomas para pacientes que están en alto riesgo de complicación si les da el COVID-19 y te digo que me han dado unas palabras claves nos hemos empapado en todo hemos estudiado nos hemos capacitado no solamente para los antivirales en comunidad que es mi área de servicio tenemos esto pero en los hospitales tenemos farmacéuticos que están activamente en ese equipo interdisciplinario a la hora de ajustar las dosis para los monoclonales y para todos los antivirales que se dan en los hospitales porque hay muchos de ellos que hay que ajustar las dosis cuando son pacientes que por ejemplo tienen condiciones renales o hepáticas ahí ese rol del farmacéutico ha tomado especial relevancia en estos pacientes y en el éxito de sus tratamientos la vacunación ni te digo eso ha sido estudiar todos los martes tenemos unas capacitaciones semanales con el departamento de salud para discutir todos los grupos que brindamos estos servicios incluyendo los farmacéuticos tenemos unas conferencias y una sección para preguntas y respuestas y compartimos nuestras experiencias y eso nos ayuda a atender al paciente de la mejor manera el paciente que acude a nuestras facilidades que componen la industria en nuestras farmacias puede estar seguro que va a recibir esas dosis de vacunación contra el COVID y otras vacunas disponibles con seguridad con una decisión informada va a estar seguro no se va vamos a tomar unas medidas de prevención para que usted no se contamine no se contagie puede estar tranquilo que si usted ha recibido alguna información incorrecta que a veces nos confunde el farmacéutico le va a brindar esa información fidedigna basada en ciencia basada en investigación científica y esto es importante mencionarlo porque las personas tienen miedo al principio mucho miedo a los efectos secundarios y con esa preparación que nosotros tenemos manejamos esa expectativa de efectos secundarios de manera real o sea le decimos al paciente que vas a esperar para que no te tome por sorpresa mucha gente se le inflamaba debajo de la axila se le ponía una inflamación bien fuerte pero como ya se le había explicado y nosotros tenemos por ley que tanto el paciente como nosotros debemos reportar todos esos efectos a una plataforma que existen para efectos en vacunas pues ahí se va recopilando esa data y cuando el paciente nos cuenta lo que le ocurre sabemos si está dentro de los parámetros esperados o es algo que requiera atención médica y en el sentido de lo que hemos visto hasta ahora no hay de qué preocuparse a la hora de recibir esta cuarta dosis que es la etapa que estamos en pacientes de 50 años o más y deben asistir porque ya no vamos a ver aquella fila ya las personas acuden sin cita previa y siempre estamos para servirles en horarios extendidos estamos vacunando desde los 5 años en COVID pacientes inmunocomprometidos pacientes de 18 años en adelante de 12 años en adelante todos tienen sus vacunas y sus directrices y sus guías y estas guías fueron cambiando y según iban cambiando el farmacéutico estaba ahí capacitado para acompañar a ese paciente en cada etapa pues ahora yo me río cuando hablo del tema porque si miro hacia atrás esas horas de estudio esa preocupación que teníamos de cómo brindar los servicios pero multitudinarios pero con seguridad manteniendo distancia manteniendo la gente saludable porque queremos vacunarlos con seguridad porque teníamos doble tarea vacunarlos para prevenir la enfermedad pero también que nuestras facilidades estuviéramos listas para hacerlo con la seguridad que el paciente busca en este momento hacemos un llamado para que vayan a todas las facilidades tenemos en Puerto Rico sobre dos mil seiscientos farmacéuticos entre farmacéuticos internos de farmacia y técnicos de farmacia registrados ya ellos reciben una capacitación especial una certificación y su facilidad son debidamente certificadas para que esas vacunas tengan un almacenaje adecuado sigan la cadena de frío y también cuando vamos a las casas a los hogares a vacunar también tenemos unas licencias especiales que se llaman extramuros que cumplimos con todos los equipos para que esas vacunas mantengan su temperatura así que no hay excusa usted si no tiene ese acceso a esas vacunas nos pueden llamar a las farmacias que brindamos los servicios y si usted también tiene duda aproveche esa disponibilidad que tenemos los profesionales para contestar sus preguntas eso es bien importante y ha sido una victoria en la salud pública en Puerto Rico atender tanta población con tanta eficiencia y tanta seguridad y me siento que he formado parte junto a todos los farmacéuticos inmunizadores de una historia una historia donde pudimos todos unirnos y brindar el mejor servicio como usted bien ha mencionado la historia trae consigo a través de cada etapa de cada proceso en el que de alguna manera somos protagonistas la humanidad es protagonista nuevos retos ¿cuáles son los retos que enfrentan los farmacéuticos en Puerto Rico actualmente y por qué es importante visibilizarlo? para empezar nosotros no hemos parado de trabajar desde Huracán María luego los temblores y luego la pandemia siempre se habla de mantener las farmacias abiertas los hospitales y ahí en todas esas ya en la distribución de medicamentos todas las industrias farmacéuticas porque el farmacéutico no es solo el de comunidad el farmacéutico está en diferentes roles y eso lo hemos venido trayendo como mensaje esta semana como que somos indispensables para la salud a la hora de nosotros escuchar cuando se tomaron las medidas en Puerto Rico esas medidas para trabajar con esta emergencia de salud pública se hablaba de nuestras facilidades abiertas todo el tiempo sin embargo el reto que vimos es que no se nos trataba como parte de esos profesionales de primera línea y realmente es bueno crear conciencia que si lo somos que si estamos de frente de pie con el país porque nosotros luchamos para que el paciente ante cada emergencia no se interrumpa su terapia de medicamentos donde primero iba el paciente cuando se derrumbaron todas las comunicaciones cuando no había manera era donde el farmacéutico para saber qué medicamentos me faltan dónde están mis medicamentos que los perdí en el huracán todo eso nosotros lo atendimos imagínense si eso no es ser profesional esencial si no se nos considera esenciales no vamos a estar participando de unos incentivos no solo los económicos sino todo ese equipo de seguridad que venía para venderse para la población para distribuirse no la recibíamos con esa prioridad y lo otro era que cuando íbamos a hacer las filas para nuestros servicios para personales para poder seguir trabajando horas extendidas como somos farmacéuticos no éramos considerados como los profesionales atendiendo la emergencia y no se nos dio una prioridad en las filas para las gasolinas para diferentes servicios esenciales que necesitábamos para seguir trabajando horas ininterrumpidas nosotros yo no me considero verdad que me tengan que llamar héroe mi título de héroe lo da el pueblo de Puerto Rico y nosotros celebramos esta semana con el con esa satisfacción del deber cumplido retos adicionales que tenemos es que si nos terminemos de aprobar esos proyectos donde se reconozca al paciente al farmacéutico como proveedor proveedor de salud porque hay muchos servicios que nosotros realizamos todos los días sin que se reciba esa remuneración y cada vez los servicios y no por la remuneración nada más sino que estamos viendo que no estamos a la par con otras profesiones que brindan ciertos tipos de servicios similares el farmacéutico brinda muchos servicios que si lo fuéramos a facturar no habría con qué pagarnos porque vamos más allá y me explico porque nosotros no servimos con la con lo económico primero nosotros sabemos servir con el corazón y brindar los servicios esenciales independientemente si el paciente puede o no tiene recursos siempre le vamos a buscar la manera de que él reciba sus terapias pero no es justo en este momento que el farmacéutico no sea considerado de primera línea como trabajador esencial para las leyes de Puerto Rico y tampoco esos retos cuando comienzan las emergencias nos abarrotan de muchas muchas órdenes administrativas que no da tiempo a veces de ejecutar o de leer y estamos en una vorágine de pacientes llegándonos a las puertas y tratando de cumplir con las leyes y hago un llamado a todas las agencias para que tengamos un plan nacional donde se inserte el farmacéutico en esa toma de decisiones de logística para mejorar las condiciones de trabajo nuestros sea en la comunidad sea en los hospitales sea en las industrias sea en la distribución de medicamentos ahí tengamos unos estándares ya establecidos y unos planes de contingencia porque cada cada facilidad de salud las tiene definidas pero tenemos que hacer un plan nacional por ejemplo pasó algo vamos vamos a activar los farmacéuticos de tal área nosotros fuimos a los refugios fuimos a llevar medicamentos a todo Puerto Rico clasificábamos los medicamentos donados y administrábamos todas esas vacunas en todo Puerto Rico en hogares encamados pero hace falta y establecimos unas unas farmacias comunitarias con mucho éxito en todos los lugares donde no había acceso ya sea por puentes derribados y demás ha sido una labor espectacular que han realizado y los quiero felicitar y Puerto Rico le da las gracias a estos profesionales otro reto que tenemos es que el proceso de aprobar muchos proyectos que afectan a nuestros pacientes que son nuestros centros y razón de ser se les debe dar la prioridad necesaria muchos de estos tienen que ver con con hasta dentro de los medicamentos opeáceos muchos medicamentos control 2 que son para enfermedades que que por ejemplo están haciendo unos diagnósticos y por si el control 2 se le venza la receta en dos días y el paciente tiene ese problema pues hay proyectos que se han radicado en la legislatura para que el paciente no tenga ese problema de acceso hay pacientes que se afectan porque llegan sin una receta para ciertas vacunas donde no debe existir un requisito de receta para toda la vacuna o sea tenemos que tenemos que ya insertar todas todo lo que nosotros hemos analizado en nuestra comisión de legislación para que el paciente tenga mejor acceso a los medicamentos regular ciertas áreas donde el paciente tiene un alto costo en medicamentos y a veces no tiene las cubiertas debe haber una ley para que todas las vacunas sean cubiertas por todos los planes médicos hay un gap grande de edades que todavía no tienen acceso todas las cubiertas a las vacunas ciertos pacientes de 18 años en adelante no todos sus planes médicos privados las cubren y hay que entrar en los planes de reforma de salud también para que hagamos un análisis y todos esos servicios de vacunación lleguen a todos los pacientes nosotros nos encontramos con muchas barreras en esta cadena de servicios todos los días el mayor reto para mí es no poder brindar un servicio que se puede analizar y dialogar y buscar la alternativa eso es mi mayor reto decirle no a un paciente más que los retos profesionales que tenga yo que trabajar para acceso y diversificación en mi profesión pienso en los pacientes todos los días y como nosotros podemos mejorar las condiciones de salud nosotros las condiciones en que se brindan los servicios el acceso a los servicios básicos y no estoy señalando pero si tenemos muchos retos por ejemplo el farmacéutico está capacitado aunque ustedes no lo crean en muchas muchas pruebas rápidas de administrarlas desde streptococco y otras las pruebas rápidas incluyen no solo la de COVID sino que si el paciente va con un dolor de garganta yo le puedo administrar una prueba rápida de streptococco y ahí le digo al paciente si necesita esa terapia de antibiótico o no y poderlo referir esa ley en Puerto Rico la estamos analizando porque ya en farmacias fuera de Puerto Rico si lo pueden hacer eso sería convertir más todavía nuestras facilidades de farmacia más allá de dispensar un medicamento convertirlos en un destino de salud donde se hace unos previos diagnósticos antes de referir a ese paciente que quizá lleva tiempo utilizando un anestésico para la garganta cuando realmente tiene un problema mayor porque se dan los casos en eso tenemos un rol importantísimo ¿verdad? en esas consultas farmacéuticas así que esos son los mayores roles que tenemos cada vez la profesión se está diversificando y esos retos los estamos llevando a cabo cada vez el farmacéutico se ha destacado y donde quiera que ha comenzado un proyecto el proyecto toma una relevancia muy especial por nuestro cuidado farmacéutico personal que eso solamente el que lo vive todos los días ¿verdad? nos da mucha satisfacción hacer la diferencia en ese cuidado licenciada Bonilla gracias por acompañarnos en este programa especial en la semana del farmacéutico por además responder a cada una de nuestras preguntas presentarnos el panorama no solamente de los retos sino también de estos temas estos tópicos tan importantes que pudimos conversar en esta oportunidad gracias por acompañarnos licenciada Bonilla muchas gracias a ustedes y les recuerdo antes de retirarnos que esta próxima semana es la semana de la inmunización en Puerto Rico y un consejo para que consulten su farmacéutico en estas vacunas no solamente COVID proveemos culebrilla influenza varicelas hepatitis entre una gama de vacunas la de pulmonía y por favor no descuidemos la vacunación de adultos que a veces la olvidamos llevamos los niños porque es obligatorio esa vacunación a los adultos aquí estamos para servirles y orientarlos en todas las vacunas que ustedes necesiten de acuerdo a su edad y condición de salud te agradezco esta oportunidad de dirigirme y les exhorto a que consulten su farmacéutico porque es indispensable para su salud muchísimas gracias muchísimas gracias a la licenciada Idalia Bonilla ella es presidenta del colegio de farmacéuticos de Puerto Rico este programa especial es a propósito de la semana del farmacéutico yo lo invito a usted a que siga conectado con la revista de medicina y salud pública y de toda nuestra programación síganos en instagram como arroba revista msp y también visite facebook coloque ahí en el buscador revista de medicina y salud pública soy Giseta Arellano espero que usted se encuentre muy bien y será hasta una nueva oportunidad conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com